Estoy jugando la vida, estoy jugando la suerte Atengo casi perdida, pero estoy necio en tenerte Mientras que tu alma me olvida Yo pienso volver a verte Le di palabra de hombre, que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre, supe que ya te adoraba Aunque te extrañe y te asombre Ya te tenía señalada No sé ni dónde ni cuándo, pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando desde las seis de la tarde Y has de venirte volando Antes que mi amor se acabe